Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 76. En esta ocasión estamos en un nuevo vídeo para enseñaros el evento temporal, la caza de buscadores de tesoros. Que será un evento que tenemos desde el 15 de octubre hasta el 19 de octubre, así que no os demoréis mucho para poder jugarlo. Además, no os preocupéis porque el evento volverá del 5 al 9 de noviembre y también del 17 al 23 de noviembre, por lo cual tendréis más oportunidades para poder jugarlo y obtener sus recompensas. El evento consiste en cazar a los buscadores de tesoros, que podremos encontrar a lo largo de todo el mapa de Apalachia. Estos enemigos tienen bastantes armas legendarias y además cofres que tienen loot único. ¡Ey, pero no te vayas! En este vídeo vamos a ver una gran cantidad de localizaciones para encontrar a los mineros, así también como todas las recompensas que podremos obtener en este evento. Sin más dilación, ¡comencemos con la caza! Comencemos hablando de los mineros topo buscadores de tesoros. Van a ser los enemigos y los objetivos que tendremos que buscar en este evento. Estos enemigos llevan una gran mochila o petate y además reproducen un pitido muy característico de ellos, así que os vamos a dejar un clic para que lo escuchéis. Para que podáis escuchar mejor este sonido, os recomendamos mucho que bajéis el sonido de todo el juego menos de los efectos. Cuando hayamos matado a un minero topo, nos darán uno de los tres tipos de cubo de minero topo. Los tres tipos tienen probabilidad de que nos suelten, o un plano único del evento, o una ropa que solo sale en el evento. De menos probabilidad, más probabilidad, vamos a empezar con el cubo de minero topo polvoriento o de bronce, como lo he llamado yo. Este cubo realmente nos da un plano o prenda del evento, pero sí que nos va a dar chatarra y munición del arma que llevamos equipada. Seguido, el segundo mejor sería el cubo de minero topo normal, o cubo de minero topo plateado. Este cubo es bastante mejor, dado que normalmente nos van a dar planos, así como también chatarra y munición. Pero sin duda el mejor es el cubo de minero topo decorado o de oro, dado que este cubo raramente no nos va a dar un plano. Aunque también cabe la posibilidad de que nos lo den. Que os salga un cubo u otro es totalmente aleatorio, y su forma de conseguir será o matando a los mineros topo, o comprarlos en los vendedores que tenemos a lo largo de todo el juego. Hemos reunido un total de 18 puntos a lo largo de todo el mapa de Apalacia, donde nos han salido en bastante cantidad y frecuencia los enemigos del evento. Por supuesto, hay muchísimos más puntos a lo largo de todo el mapa donde nos saldrán, dado que estos enemigos salen en casi todos los lugares. Sobre todo en sitios donde más enemigos haya. Si no salen los enemigos os recomendamos que vayáis cada 20 o 30 minutos, que es cuando relojean los lugares y normalmente vuelven a respawnear. Recomendamos mucho que utilicéis la carta de carisma agente de viajes, que lo que hace esta carta es pagar un 30% menos de chapas cuando hacemos el viaje rápido. Esto os vendrá muy bien para ahorrar. El primer punto de la guía lo encontraremos en Camden Park. Camden Park es un muy buen lugar para farmear a los mineros topo del evento, dado que normalmente salen un par de ellos. Cuando hayamos localizado el sonido de estos enemigos, deberemos cazarlos para conseguir un cubo de minero topo. Recordad que estos son totalmente aleatorios. El segundo punto de la guía lo encontraremos en la ciudad de Becky. Aquí normalmente sale uno o dos de estos enemigos, así que también es recomendable venir a este punto para asegurarnos de que estén. El tercer punto de la guía lo encontraremos en Nicholson N. Este punto no es tan bueno, pero si hemos ido a los dos anteriores, yo os recomiendo que vayáis aquí, dado que normalmente, aunque no tiene por qué, pueden salir estos enemigos. Si os ha salido, matadlos para conseguir los cubos de minero. El cuarto punto de la guía lo encontraremos en Welch. Welch es muy buena zona para farmear a los mineros topo. Aunque en nuestra ocasión solo nos salió uno, normalmente sí que salen varios de estos. El quinto punto de la guía lo encontraremos en el Pozo Abandonado Nº 6. La verdad que toda la zona del montón de cenizas sigue siendo una zona excelente para farmear a los mineros topo de este evento. El sexto punto de la guía lo encontraremos en Mombler. Mombler, desde mi punto de vista, es un punto excelente para farmear a estos enemigos, dado que cada vez que nosotros hemos venido nos han salido un par de estos. De uno a dos han sido los que nos han salido, pero estoy segurísimo de que es posible que salgan muchísimos más. Todo dependerá de vuestra suerte, por supuesto. Así que os recomiendo que cuando vengáis estéis muy atentos al sonido que emiten para que no os dejéis ninguno. El séptimo punto de la guía lo encontraremos en la estación de Lewisburg. La verdad que este punto no es tan bueno, pero es recomendable venir aquí porque por lo menos cuando nosotros hemos venido nos ha salido uno. También os recomendamos que exploréis la ciudad. El octavo punto de la guía lo encontraremos en el Club de Golf de White Spring. La verdad que toda White Spring es muy buena zona para farmear a los mineros topo. Pero nosotros podremos decir del Club de Golf que es una zona excelentísima para farmear a estos enemigos. Dado que para este clip pudimos grabar a 5 de estos enemigos en una sola zona y de una sola tirada. Yo os recomiendo muchísimo que vengáis aquí a pesar de la dificultad y de haber normalmente necrófagos hinchados. Dado que coger o matar a 5 mineros topo es bastante considerable. Todo dependerá de vuestra suerte para sacar por supuesto los cubos de mineros topo buenos o no. Pero si es cierto que si venimos a este lugar con tanta probabilidad de que nos salgan estos enemigos. Tendremos más probabilidad de sacar más cubos de mineros topo por ejemplo plateados o dorados. Así que no os lo perdáis, esta zona es excelentísima. Venir aquí chicos, estar muy atentos del sonido que emiten los enemigos para que no os dejéis ninguno. Y nada, que tengáis muy buena suerte porque por lo menos nosotros en esta zona nos está yendo muy bien para matar a los mineros topo de este evento. El punto número 9 de la guía lo encontraremos en el hotel New River George. La verdad que esta zona es muy buena para farmear a los mineros topo dado que cada vez que nosotros hemos venido nos han salido un par de estos. Normalmente salen en la zona de la piscina pero en la zona de las cabañas también es probable de que os salgan. El punto número 10 de la guía lo encontraremos en Helvetia. Helvetia es el lugar donde ocurre el evento temporal del Fasnat. Este punto no es tan bueno pero he decidido incluirlo dado que al lado hay un punto donde normalmente sí que sale el minero topo. Así que venir aquí para luego ir al siguiente punto. El punto número 11 es el avión estrellado Horizon Rex. En este lugar la verdad cada vez que nosotros hemos venido en la cima del propio avión estrellado nos ha salido este minero topo. Así que por eso os recomendaba ir al punto anterior de Helvetia. Como lo veis a nosotros se nos cayó el minero topo así que tenéis que tener mucho cuidado por si os pasa lo mismo y si se os pierde. El punto número 12 de la guía es la ladería de Crow Spot. Este lugar está muy cerca de mi casa y tengo que decir que la he revisado muy frecuentemente. Y normalmente cuando nosotros hemos venido nos han salido un par de estos enemigos. Así que es muy recomendable venir aquí para ver si os salen y si os dan por supuesto una de las cajas más buenas que haya. También os recomendamos muchísimo ir por el puente que tenemos al lado que es el puente de New River George. Dado que por ahí también nos han salido bastantes de estos enemigos. El punto número 13 de la guía lo encontraremos en Morgantown. Morgantown en general es para mi punto de vista la mejor zona para farmear a los mineros topo. Nos han salido una gran cantidad de estos enemigos. Desde en el suelo, muy escondidos, incluso en los tejados de los edificios de Morgantown. Os recomiendo muchísimo venir a esta zona dado que por aquí nos han salido muchos muchos de estos enemigos. Así que cuando vengáis aquí estar muy atentos e ir buscando por todas las partes. Sobre todo os recomiendo muchísimo ir por las zonas altas para verles mejor y poder escucharles. Solo os tendría que decir que pues iréis muy bien el oído dado que por aquí normalmente hay otros tipos de sonido de radio y pudierais confundiros, pero normalmente no tendréis ningún tipo de problema para encontrarles. No obstante recordar que cuando estos enemigos nos ven tienden a huir de nosotros. Por lo cual si les hemos localizado os recomiendo que no les quitéis la vista para no perderlos. El punto número 14 de la guía lo encontraremos en el aeropuerto de Morgantown. Lo he puesto separado de Morgantown dado que ambos lugares me parecen con la suficientemente fuerza como para juntarlos. En el aeropuerto de Morgantown junto con Morgantown en general son dos zonas excelentes para farmear a estos enemigos dado que nosotros cuando hemos ido a ambos lugares nos han salido una media de 5 mineros topo por zona. Me parece muy buena zona para farmear a estos enemigos. Así que si hemos ido a Morgantown también os recomendamos que vayáis al aeropuerto dado que os van a salir bastantes. Normalmente salen en la zona de la pista de aterrizaje o donde están las tiendas de campaña. El punto número 15 de la guía lo encontraremos en el parque acuático de Wewey Bailar. Esta zona también es bastante interesante para matar y conseguir los cubos de mineros topo. Normalmente salen dos de estos. El punto número 16 de la guía lo encontraremos en el palacio del camino sinuoso. Aquí a nosotros nos han salido una media de 3 pero para este click solo conseguimos uno. El punto número 17 de la guía lo encontraremos en las cabañas de Pleasing Valley, sus alrededores y también en la cima del mundo. He decidido conglomerar estos 3 puntos dado que en ambos salen muy poquita cantidad de estos enemigos. Pero sí que es cierto de que salen con bastante cantidad. Si ponéis muy buen oído también encontraréis a los mineros topo en los alrededores de Pleasing Valley. Por lo tanto os recomendamos que estéis muy muy atentos para poder captar o oír el sonido que emiten y poder cazarlos. El punto número 18 de la guía lo encontraremos en Harper Ferry. Harper Ferry es una zona bastante complicada, eso hay que decirlo. Pero sí que es cierto de que nos han salido un par de estos, por lo menos las veces que nos han venido. No los recomiendo tanto porque hay muchísimos supermutantes, pero sí es cierto de que si estamos por la zona os recomiendo mucho venir. Ya habiendo terminado de ver todos los puntos de nuestra lista seguiría a ver la otra opción de comprar directamente a los vendedores los cubos de minero. Para ello os recomendamos utilizar la carta de carisma negociación experta al 3. Con esta carta vamos a conseguir que los precios de los vendedores sean más baratos y también que nos den más chapas al venderles objetos. También nos recomendamos las mentas de uva que va a ser un medicamento que nos dé más 5 de carisma y durante 10 minutos los precios de los vendedores también van a ser más baratos. Ambas cosas son totalmente combinables. Los mentax normalmente nos lo dan los necrófagos hinchados, aunque hay más formas de conseguirlos. Lo que yo haría es, una vez me había tirado los mentax, si los tenéis, ir estación por estación e ir comprándole los cubos de minero dorados, es decir, el que está decorado. Todos los vendedores tienen este objeto, incluso vendedores como Gram y otros, como los de Incandempar, etc. Así que os recomiendo que aprovechéis esos 10 minutos de precios más baratos para ir comprándole todos los cubos que podáis. Centraros sobre todo en los plateados y en los dorados. Como os digo, una vez vayamos a una estación, podremos comprarle a los protestrones o al vendedor que haya en ese lugar el cubo de minero. Estos están en la sección de otros, y lo que les vamos a comprar va a ser el cubo de minero vacío, que posteriormente deberemos rellenar para poder utilizarlo. Luego enseñaremos cómo se hace. Si encontramos vendedores como Gram, también nos van a vender los cubos de minero, por lo cual si os lo encontráis por Apalachia, os recomiendo mucho que le paréis para comprarle el cubo minero plateado y dorado, que son los que más probabilidad tienen de que nos den loot único. Por otra parte, me he dado cuenta que cada vez que compramos uno de estos cubos a los vendedores, las chapas se les regeneran. Por lo tanto, esto va a venir bastante bien para poder venderles otros objetos y poder recuperar chapas para poder comprar más cubos. Esto está genial y recomiendo mucho que lo aprovechéis. Para crear los cubos, deberéis ir a un banco de trabajo para municiones e ir al apartado de cofres. Si tenéis cubos vacíos, podréis fabricarlos. El cubo de minero plateado va a pedir 20 de acero, 5 de plata, 5 muelles, 6 tornillos y un cubo. El de oro va a pedir 5 muelles, 5 de plata, 5 de oro, 6 tornillos y un cubo. Además, el de bronce va a pedir 20 de acero y el cubo que hemos comprado. Para localizar, independientemente de si los hemos comprado o conseguido, los cubos, vamos a ir al apartado de ayuda y buscar los cubos mineros. Ahí tendremos que abrirlos y esperar a que nos den las recompensas aleatorias. Ahora iríamos con las recompensas que podríamos obtener de forma aleatoria abriendo los cubos. Empezando por la sección de la ropa con la máscara del monstruo de Grafton, la cual no es tan difícil de sacar. Al igual que el traje de Forzudo, que van a ser dos de las prendas más fáciles de sacar desde mi punto de vista. Estos dos trajes no forman parte del mismo set. Y tengo que decir que a mí no me gustan demasiado, pero puede ser que a vosotros sí. Ni el traje de Forzudo de Circo, ni la máscara del monstruo de Grafton, que por cierto no se parece en nada al monstruo del juego, no me agradan demasiado. También podríamos encontrar otras prendas como el gorro de cazador de sanguinarios y su traje, el traje de cazador de sanguinarios. Estos son medianamente más difíciles de sacar, pero no tan difíciles tampoco. El traje es un traje de cazador bastante bonito, tiene un camuflaje bastante interesante. Pero a pesar de que sí que me gusta, me pensaba que era un traje típico que podíamos llevar de pieles, cuernos de sanguinario, etc. Me hubiera gustado más esa idea. No obstante, creo que es un traje bastante bonito y que algunos de vosotros seguramente llevéis. Pasamos a los planos de mochila que podríamos conseguir, como la mochila de Crocolusus de Safari. Es la que llevo yo en todos mis vídeos. Y tanto esta mochila como la nueva mochila que han metido ahora mismo con este evento, el plano de mochila de Gorila de Safari, van a ser dos de los planos más complicados de sacar de todo el evento. Tienen muy poco dropeo para que nos salgan. Son dos mochilas muy bonitas y no funcionan como una mochila en sí, sino como una modificación para la mochila que tengamos previamente. Para crearlo deberemos ir a un banco de trabajo para armaduras y darle a modificar mochila. Un plano de traje que podríamos sacar sería el plano de sombrero de insurgente. Es bastante sencillo de sacarlo. A mí me ha tocado varias veces. Es el típico gorro que podríamos utilizar en invierno. Tiene su propio traje, el plano de traje de insurgente, y para crearlos deberemos ir a un banco de trabajo para armaduras. Para crear el gorro deberemos ir al apartado de accesorios y bajar hacia el plano del sombrero de insurgente, y para el traje lo mismo pero en trajes. Es bastante sencillo y bastante intuitivo. Solo tendremos que ir buscándolos cuando una vez los hayamos aprendido para poder crearlos. Os voy a dejar también un pequeño clip para que podáis apreciar esta armadura que me parece bastante bonita. Y la verdad es que normalmente sí que estoy viendo que sale bastante. A mí me ha salido ya por lo menos tres veces. Es bastante bonita. De hecho también os voy a dejar la mochila de Crocolossus para que podáis apreciarla. Aunque podréis haberlas visto en mis vídeos seguramente. Otro plano de ropa que podríamos obtener sería el plano de sombrero del traje de buscador de tesoros, que ya estaba la primera vez que pusieron este evento. El sombrero de buscador de tesoros junto al plano del traje de buscador de tesoros forman parte del mismo set. El dropeo de estos no es tan común como el del traje anterior. No obstante no creo que sea tan tan complicado. Tiene bastante probabilidad de que os salga. O por lo menos a mí me ha salido un par de veces. Para crearlo pasa igual que en el caso anterior. Deberíamos ir a un banco de trabajo para armaduras e ir para el sombrero al apartado de accesorios y para el traje al apartado de trajes. El traje me parece bastante bonito y os voy a dejar un pequeño clip para que podáis apreciarlo junto a la mochila del gorila de safari. Y es bastante bastante interesante. A mí me gusta bastante. La mochila también tengo que decir que me ha gustado bastante. Pero creo que no supera la mochila de Crocolossus. Pero ni un poco. No obstante me parece que todo este set queda bastante bien. Y ahora un plano bastante difícil de sacar. El plano de casco de armadura de marine. Que junto a las dos mochilas son tres de los planos más difíciles de sacar de todo el evento. Tienen un tropeo muy muy bajo. Para poder crearlo si os ha tocado tendréis que ir a un banco de trabajo para armaduras e irnos a la sección de cascos. A pesar de que en este evento no nos pueden soltar el resto de piezas de armadura el casco junto al resto de la armadura de marine queda bastante bien. Y os voy a dejar un pequeño clip para que podáis ver como queda todo en conjunto. Es un casco muy bonito y la verdad que bastante bastante cotizado. Así que os deseo mucha suerte para que os salga este precioso y grandioso casco. Ahora iríamos con los planos que podríamos obtener para nuestro camp. Empezando por el plano de la lámpara del monstruo de Grafton. Que va a ser un plano medianamente fácil de obtener. Para poder colocarlo deberemos ir al apartado de luces. Concretamente a las lámparas de mesa. Es una lámpara que a mi me ha gustado bastante. Y este si que se parece al monstruo del juego. Es muy bonita. A mi me gusta un montón. Y se puede apagar y encender como todas las demás lámparas de noche. El siguiente plano sería el plano de payaso animatrónico. Es un plano que creo que sí que es bastante difícil de sacar. Aunque yo he sacado dos de este. Es bastante creepy, bastante horripilante. Y sospechosamente se parece demasiado a Pennywise. A mi especialmente me da un poco de yuyu. Pero bueno ahora como viene el mes del terror. Como viene Halloween va a veniros bastante bien si os sale. Otro plano que podremos obtener para nuestro camp va a ser el plano del peluche del guanamingo. Si no lo sabéis el plano del guanamingo. O el guanamingo mejor dicho. Es un enemigo que había en Fallout 2. Y esto me hace pensar que es posible que en un futuro puedan meterlo. Es muy bonito y si no lo sabéis también hace juego con el resto de los peluches que tenemos en el juego. Para mi una de las mejores recompensas de todo este evento. El siguiente plano para nuestro camp va a ser el plano de cama de clavos. Que como su propio nombre indica es una cama con clavos. Que podremos encontrar en la sección de camas en el camp. Ni siquiera yo tengo el plano. Así que tiene que ser bastante difícil de sacar. A mi me lo puso un compañero. Pero eso si tengo que decir que la cama es bastante cómoda. Las cosas como son. El último plano para nuestro camp va a ser el plano de remolque de circo. Que lo encontraréis en decoración de suelo. Para el momento que hacía yo este vídeo todavía no lo había conseguido. Tendremos otros planos que modifican nuestras armas. Como el plano de cuchillo de caza de mutaciervo. Que modifica el cuchillo de combate y queda exactamente así. De una forma bastante rústica. O el plano de supermaza de forzudo. Que forma parte del set de forzudo. Modifica la supermaza. Y ambas se modifican desde un banco de trabajo para armas. Y nada chicos. Ya habríamos terminado con la guía del evento temporal. La caza de buscadores de tesoros 2020. Solo me quedaría por deciros. Que recordar que si no salen en algunas de las localizaciones los mineros topo. Volváis cada 20 o 30 minutos. Para ver si han respawneado. También recordar que si os sale un cubo u otro es totalmente aleatorio. Así como sus recompensas. Muchísimo ánimo para poder conseguir las mejores recompensas del evento. También recordar que el evento acabará el 19 de octubre. Es decir, este lunes. Pero no obstante, el evento volverá del 5 al 9 de noviembre. Y también del 17 al 23 de noviembre. Así que muy buena caza a todos chicos. Recordar que nos podréis dejar en comentarios las sugerencias sobre los próximos vídeos que queréis que traigamos al canal. Como podría ser una guía. Como farmear determinado objeto. Vosotros escribidlo en comentarios que haremos todo lo posible para traerlos aquí. También recordar que nos podréis seguir en nuestras redes sociales. Arroba DarkConnorsYT. Para estar en contacto con nosotros. Saber cuando vamos a subir vídeo. Estar informado de todo lo que se meta en Fallout 76. Asimismo del mundo de los videojuegos. Os recomendamos que os suscribáis al canal. Dado que vamos a estar subiendo más vídeos sobre Fallout 76. Asimismo como otros juegos. Agradeceríamos un like para apoyarnos este vídeo. Y crecer poco a poco en el canal. Sin nada más que decir. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y chao. Chau.